¡Hola! ¿Cómo están todos? Ya tenemos campeón, el atlas, el bicampeón. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a hacer un... bueno, se supone que esto iba a ir a mi canal Jairbaco Copa de Hit, pero es el segmento de 5 vs. White. Vamos a ir a ver 5 bonitas, hermosas y bonitas razones de por qué. Esta clausura Grita México 2022 será pasado al historio como el peor torneo de la historia de la Liga de México. Número 1. Problemas de brecha salarial. Mira, lo que... los comentarios de Rafael Márquez a una de las jugadoras de la Selección Femenil de Atlas han causado muchísimo revuelo en cuanto al problema de la brecha social entre jugadores mexicanos y jugadoras mexicanas. Obviamente, por razones de mercado, por razones de consumo y por razones de patrocinio, no es un secreto que las jugadoras de la Liga Femenil ganan muchísimo menos que las de Varunil. Y obviamente eso es como para decir, amigos, ¿qué estamos haciendo mal? Ahora, hay varios factores por los cuales no quiero justificar nada, pero sí hay que explicarlo. Primero, no hay mucha vista de la Liga Femenil. Las entradas a los estadios no son muy buenas, o no suelen ser muy buenas. Digo, porque hay veces que sí funciona, como por ejemplo los partidos de Tigres Femenil, nuestras Amazonas, o también el partido del final de vuelta, en el que Chivas se coronó como campeonas de clausura. Y aún así, el problema es que las mujeres siguen ganando mucho. Mira, con el excedero que estoy ganando en el empleo que estoy ahorita, hagan de cuenta que estoy ganando el triple de lo que algunas jugadoras de algunos clubes ganan. ¿No es eso lamentable y deprimente? Yo creo que una de las formas que podríamos hacer para mejorar todo el aspecto de mejorar el salario de las mujeres es hacer que los patrocinios hagan su trabajo. Busquemos corporaciones que se dedican a invertir en el cuerpo femenino, en el fútbol femenino, y todas las emisiones que también se hagan en nuevos horarios. Todo eso se traducirá en patrocinios sin buenos salarios de dinero, y eso se traducirá en buenos pagos para la Liga, y eso se traducirá en una mejora fuerte de salidores para las mujeres, y eso hará que las mujeres mejoren mucho su calidad porque se enfocarán en el fútbol. Y eso hará que cada vez más gente quiera verlas y las cosas se van a ir dando poco a poco. Como dijo Roberto Jómez Cunco, para que la Liga Mexicana Femenil funcione mejor de lo que está funcionando, hay que mejorar los salarios. Y esto que Kathy Martínez es la Becky Lynch del fútbol mexicano porque es la más pagada, ¿eh? Número 4. Hace unos meses se registró un enfrentamiento armado en la Cooperativa de Cruz Azul en Hidalgo. No tengo mucha información con respecto al tema, lo que sí sé es que en la Cooperativa de Cruz Azul ya empezó el regreso nefasto, poco a poco, pero nefasto, del personaje más nefasto y más malvado de la historia, de la historia, de la institución, de la empresa. Billy Álvarez va a regresar al poder después de mucho tiempo y eso que creímos que se había ido para siempre, que por el problema, los escándalos y que la Interpol ya lo estaba buscando. Así que podemos declarar con total desprecio que la era Billy 2.0 regresó. Número 3. En los últimos días ya ha surgido muchísimo escándalo por alineaciones indebidas, pero el que más hizo escándalo obviamente fue el primero de todos, que fue lamentablemente el de los tigres. Ya hice un video con varias escenas del tema de lo que fue el programa de Fútbol Picante y honestamente fue algo lamentable. Mira, si de por sí Atras nos eliminó con un penal en pleno tiempo de compensación, ahora imagínate que nos hayan hecho esto. O sea, era como que, bueno, la teníamos toda pero no logramos hacer nada. Y ahora resulta que Miguel Herrera reconoció, oye, ¿qué pasó con la denunciación de David? Que no sé qué, que no sé cuánto, que Miguel Herrera dijo, sí, yo acepto la responsabilidad, fue una desconcentración mía, yo nomás quería ganar y no me di cuenta de que había roto el reglamento, que no sé qué. Error mío, completamente desconcentración, completamente necesito estar pensando en los goles. Ya tenía ahí el cambio en la cabeza y hubo bien el miedo, que me acogía más, que le dolió mucho la espalda de un golpe. Carajo, me das vergüenza. Oh, qué asco siento. Mejor me voy a casa. Mira, Pío Herrera, si no conoces el reglamento, ¿para qué te tenemos aquí en tigres? Tienes que largarte. Pero también después de todo el escándalo y todo el odio que se llevó la afición y el equipo de tigres después de semejante vergüenza, y aparte del castigo que nos dieron, que fueron la eliminación de los goles de tigres, lo cual terminó que la clausura, que al final el partido se convirtiera en 5-0 en el global, lo cual obviamente no cambia nada porque todavía de todas formas nos perdimos. Surgieron dos casos de eliminaciones indebidas en varias jornadas. Una con respecto a Puebla y otra con respecto a los gallos blancos de Querétaro. No hicieron tanto ruido por dos razones. Una, o quieren castigar a Nuevo León a toda costa y a tigres a toda costa, que porque Guiñac es el intocable, que Nahuel es un maldito patán, que Nuevo León está yéndose al carajo, que las eliminaciones indebidas, que la corrupción, que Samuel García, que el caso de Devani, que lo trata de personas, que da sequía, y si gana tigres la copa, ya la gente se olvidaría de todas esas cosas, y que tiene que castigar a tigres para que haya un estallido social en el estado. O que si no hablas de tigres, si no hablas de rayados, ni de Toluca, ni de Pumas, ni de Cruz Azul, ni de Chivas, ni de América, nadie te reconoce. Pero ambos sabemos que no luchaste por hacer lo correcto en el pasado. ¿Hay alineación indebida o no? Bueno, de acuerdo al reglamento, sí. Si él no ve el pecado, ¿por qué nos reprende? Si el mundo obedeciera la ley, el mundo sería diferente. No puede ser posible que quien te escribió digan que va a haber investigación si Atlas se queja, eso tiene que ser de oficio, pues es una alineación indebida. Y no puedo perderte, porque nadie admitió nada que lo han hecho. Número 2. Esta sí ya es un desastre por donde la veas. Fuga masiva de técnicos. Hoy es el día opuesto. Hubo una fuga masiva de técnicos a nivel nacional. En todo lo que va de clausura, no habíamos visto tanto reemplazo de técnicos en la historia. Los que más sonaron hasta el momento son Pedro Caixinha, que se fue de Santos. Marcelito Michele Año, que se fue de Chivas para ser reemplazado por cadena. Santiago Solari, que dio el peor arranque de la historia de la América. Siéntete orgulloso. Santiago Solari, siéntete orgulloso porque tienes... El peor arranque con América en 64 años. Te has vuelto loco, Solari. Y sí, como lo dijo precisamente de Urizo Estrada, tu planteamiento fue pusilánime. Que fue reemplazado por el tan Ortiz. Y en plena liguilla reemplazaron a Juan Reynoso. Lo despidieron totalmente. Y antes de empezar la liguilla, echaron al Tuca Ferretti por pésimo desempeño y por dejar al equipo en el último lugar de la tabla. Y eso que ni te cuento de otros equipos que se hicieron de técnicos. O sea, el de San Luis también. Bien, en cuanto se hicieron de la anterior, se fueron con todo. Y ahora, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? No había visto tantos técnicos despedidos en todo lo que va del torneo, incluyendo liguilla. Un desastre por donde lo veas. O sea, ¿qué rayos acaba de pasar? Uno de los pocos que todavía se mantiene es Andrés Lilini. Y no sé por qué lo mantuvieron si por causa de él ahora el fútbol mexicano ya perdió toda la hegemonía de CONCACAP. O sea, no me fastidies. Y la razón número uno y la más importante de todas, y les confieso algo. Por causa de este flagelo, empecé a interesarme en Travis Scott como artista. Y especialmente en lo corrido con Astroworld. No es broma, es en serio. ¿Por qué? Porque sí, igual de lo que pasó con Astroworld, o eso me han asegurado muchos usuarios. La masacre de la corregidora de Querétaro también fue planeada y fue un sacrificio satánico. ¿Qué es eso? No sabía haberlo terminado muchísimo antes porque la situación era insostenible, pero procedió. Hasta el mismo otra vez dijo que no sabía que esto iba a ser tan grave. No puedo imaginar esta situación. Estoy desvastado. No puedo imaginar algo así. Se dio en el Festival Astroworld. El Departamento de Policía de Houston cuenta con todo mi apoyo mientras continúan investigando la trágica pérdida de vidas. Estoy comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para sanar y apoyar a las familias necesitadas. Gracias al Departamento de Policía de Houston, al Departamento de Bomberos y al Parque NRG por su respuesta y apoyo inmediatos. Los amo a todos. Hay que darle la razón porque solo con ver ciertas partes de público que estaban demasiado golpadas, demasiado empaquetadas, era una pesadilla. Yo no quisiera estar en una parte así. Lo mismo pasó con la masacre de la corregidora. La jornada transcurrió sin problemas después de esa masacre de las barras bravas. Continuaron con los partidos programados. Continuaron con el América contra Monterrey. A pesar de esto. O sea, ¿qué rayos pasa con esto? Es un evento sin precedentes en la historia del fútbol mexicano. 17 familias que perdieron a alguien hoy por ir al f***o estadio, güey. A ver un partido de fútbol. Es el peor día, güey, en la historia de nuestro fútbol. Con lo que acaba de pasar. Siguen buscando lo de los datos. Y, güey, ya es completamente irrelevante este partido, güey. Creo que todo el mundo que estamos viendo este partido, sea en el estadio o en la casa, dice, si nos enteramos de lo de Querétaro, es ya lo menos importante. Les repito, lo vamos a terminar. Los castigos que le dieron a Travis, pues bueno, es otra historia. Lo demandaron bastante, se desapareció durante bastante tiempo. Y ahorita estuvo haciendo un proyecto para apoyar a las comunidades marginadas de Estados Unidos. Especialmente de Houston. Y reapareció en los Billboard Music Awards. En el caso de Querétaro, ya están planeando comprar el grupo. Y parece que tendremos gallos hasta final de la clausura. Hasta final de esta apertura, o mucho más allá, como diciembre de este año. Vetaron al estadio de la corregidora por un año. Vetaron al público por un año. Se sacaron a todos los directivos políticos de aquí. Y Mickey Larriola dijo, ya no va a haber barras visitantes. Aclaración. Barrras visitantes no son aficiones visitantes. Porque una cosa son las aficiones, los aficionados de otros equipos. Y otra cosa son las barras. Hay una línea muy diferente ante ello. Aunque el problema no son las barras en sí. Sino la corrupción y la violencia que tanto caracterizaron a nuestro México. Somos una nación manchada en sangre. Y no entiendo por qué muchas personas de diferentes países aman a México. Si de verdad vivieran en México durante un largo tiempo, créanme, se volverían totalmente locos. Y este tipo de atrocidades, especialmente provocadas por las barras de gallos blancos. Aunque tampoco podemos salvar a los de Atlas. Pero la mayor culpa tiene a gallos blancos. La mayor culpa, bueno, obviamente no la tienen los jugadores. No la tiene Hernán Cristante. Y que ya fue destituido como técnico del equipo. Sino que después de esto. No solamente me interesé por lo de Travis. Y por lo de Astroworld. No solamente también. En el partido contra León. Les gritaron asesinos. A los jugadores. Y a todo lo que representa Querétaro. Y luego hasta los árbitros se pusieron en contra de los jugadores de Querétaro. Pero tanto les duele que los confronten con la verdad de... O sea, porque ya nadie quería Querétaro. Todo el mundo odiaba Querétaro. Todo el mundo ya no quería ser parte de Querétaro. Hasta la misma gente de Querétaro se avergonzaba de ser de Querétaro. Y con todo y eso. Hasta hice un boicot de todo tipo de soccer. Como casi dos meses. Casi dos meses. Desde ese momento. Desde ese día. Hasta principios de mayo. Estuve boicoteando todo tipo de soccer. Lo que es Liga MX. Lo que es la UEFA. Lo que es selecciones. Lo que es etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya no quería saber nada. Porque estaba realmente furioso. No quería nada, no quería nada. No quería saber nada, no quería saber nada. Y no quería saber nada. Y hasta tuve que hacer algunos cambios. En Instagram y en Twitter. Para poner a Minami Natsume de Idol 7. En el fandom de Tigres. Porque originalmente iba a estar en Querétaro. Pero no quiero que lo funen. Sí, ya sé. Mi mundo es demasiado retorcido. Pero cuando suba un video de los personajes de Idol 7 y Liga MX. Ya lo entenderán. Y con todo. Y con lo de Travis. Y con la tragedia de Astor World. Y con lo del partido contra León. Y con el boicot. ¿No fue suficiente? ¿Quién se llevó los platos rotos? La Liga de Expansión. Jugaron durante un largo tiempo sin público. O sea. ¿Qué rayos? ¿Me quieren ver la cara de bobo? O sea. ¿Qué culpa tiene la Liga de Expansión de lo que hizo Querétaro? Por favor. No, 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 no. Y ahora resulta que ya descancelaron a Querétaro. Por la alineación indebida de Tigres. No, hombre. Ahí sí ya nos hicieron la... No, 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 no. La tristeza hecha. Está al otro lado. El peor torneo de México en la historia. Que por lo menos terminó de como la gente decente. Terminó de la forma más decente posible. Con un bicampeonato. Pero por lo demás. Eso no va a quitar que va a ser el peor torneo de la historia. Y eso nunca se va a borrar. Make it home safe. Good night. ¡Suscríbete al canal!